Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hoy quiero hablarles de que Jesús vino a romper el silencio. Rapidito quiero que vayamos todos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1 empieza de una manera gloriosa, voy a leer algunos versículos y después entramos a nuestro tema. Dice, muchas personas, leo en la versión Nueva Traducción Viviente para que sepan por ahí si alguien encuentra alguna diferencia con lo que está leyendo. Lucas capítulo 1, dice así. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares. Los primeros discípulos después de investigar todo con esmero desde el principio. Yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Aparentemente Teófilo era una persona honorable, una persona que probablemente estaba en algún cargo de autoridad para la época. Y Lucas era un investigador, un médico, era un hombre de Dios tremendo, un discípulo también del Señor. Él estuvo mucho, mucho, muy de cerca con el apóstol Pablo. Y para desarrollar su evangelio, sus relatos evangélicos, él se basó un poco en lo que Marcos había trabajado en su evangelio. Y también un poco algunos extractos o informaciones que Mateo desarrolló. Y a todo eso él le imprimió más profundidad por las investigaciones y confirmaciones que él fue haciendo en aquel tiempo. Se rompe el silencio con el relato a partir del versículo 5 que dice Cuando Herodes era rey en Judea hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Él era miembro de un grupo sacerdotal de Avías y su esposa llamada Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Arón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Señor, cómo me encantaría que así como la palabra de Dios dice que Zacarías y Elizabeth nos dice que podrían ser justos a los ojos de Dios. La palabra de Dios da por hecho, da por sentado que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Me encantaría que vos y yo estemos en esa misma lista y que Dios mismo diga a nosotros que somos justos a sus ojos. Cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, dice, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Zacarías no estaba por ahí merodeando, no estaba él en cualquier cosa. Dice la Biblia, él estaba ciertos días se encontraba sirviendo a Dios y en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, se rompió el silencio. Y después van a ver por qué se rompió el silencio si ellos estaban en plenas labores espirituales, sacerdotales. Aparentemente esto acá, según lo que vemos en el relato, uno podría creer. Y aparte que le tocó el turno en un sorteo, significa que probablemente a otros les tocaba en este mismo periodo, también por sorteo, la misma tarea. ¿Sí o no? Entonces aparentemente algo que se hacía se venía haciendo regularmente. ¿Y por qué se tiene que romper el silencio si aparentemente todo estaba corriendo sobre rieles? Acá dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. En primer lugar, por una experiencia, una experiencia sobrenatural. ¿Verdad? Los seres, nosotros muchas veces nos estamos acostumbrados a una experiencia de tal magnitud. ¿Verdad? Voy yo en su lugar, la misma cosa y otras cosas más probablemente, ¿verdad? Temblaríamos ahí, así como Zacarías. Él se alarmó y se llenó de temor, lo cual también indica que probablemente no esperaba tener una experiencia de tal magnitud. Y no se conocía tampoco, tal vez, con frecuencia, que otros hayan experimentado lo mismo al hacer esta tarea. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. ¿Te imaginas que vos empieces a orar por largo tiempo por algo? Y después, un día, cuando vos orás por la misma cosa, usted te aparece ahí un ángel. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. Y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Y fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y hasta ahí el pasaje. El tiempo que transcurre entre los últimos sucesos del Antiguo Testamento y los primeros acontecimientos del Nuevo Testamento abarca un periodo de 400 años. Periodo de silencio se le llama eso. O periodo intertestamentario. Entre el último libro, Malaquías del Antiguo Testamento, que termina con la palabra maldición. Y el primer capítulo de Mateo, que para nosotros está a la vista de una vuelta de página, hay nada más y nada menos que 400 años de silencio. 400 años donde no hubo una voz especial de Dios que se levante para hablarle a la humanidad, a la sociedad, para traer esa buena noticia. 400 años donde los hombres andaban buscando de alguna manera, muchos de ellos en su desesperación, algún tipo de voz de Dios. Y eso es lo que hoy muchas veces se conoce como también los libros apócrifos. Muchos de esos libros apócrifos, pueden investigar después qué significan los libros apócrifos, son libros no inspirados, no pertenecen al canon de la palabra de Dios, pero encontramos en algunas Biblias, por ejemplo, Tobías, Judit, Macabeos. Esos son libros llamados o conocidos como libros apócrifos. Son libros buenísimos para leer, pero tenemos que tener en cuenta que no son inspirados por Dios. Los libros inspirados por Dios son los que tenemos en la palabra de Dios tal cual como la leemos. Pero, por ejemplo, la Biblia latinoamericana trae estos libros que son conocidos como libros apócrifos. Estos libros, cuyo ejemplo acabo de citar, fueron escritos, muchos de ellos, en este periodo de silencio de 400 años. Ya que no hay voz de Dios, vamos a fabricarnos la voz de Dios, vamos a desarrollar historia, vamos a escribir algo por lo menos para que quede como legado. ¿Te imaginas? 400 años. Dios ya nos estaba hablando. Y toda la historia del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, era muy cíclica. ¿Cómo es eso? El pueblo era bendecido por Dios. Vamos a ponerle desde el Éxodo. Fue liberado del yugo de esclavitud en Egipto. Se fueron por el desierto, Dios hizo milagros, las plagas, les sacó con bendición. Ellos fueron liberados, pero en medio de las circunstancias, tenían sed, tenían hambre, se empezaron a plaguear, se empezaron a quejar, empezaron a rebelarse por todo en contra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le envió advertencias, advertencias, advertencias. No hicieron caso, terminaron. Seguían rebeldes. Una generación completa no entró a la tierra prometida. Más adelante, el pueblo rebelde contra Dios, Dios levantaba profetas. Y los profetas actuaban como megáfonos. Dios hablaba y ellos reproducían lo que Dios decía. El Señor dice, por eso decían en el Antiguo Testamento, los profetas. Hoy vos y yo, si decimos el Señor dice, tenemos que ajustarnos y sujetarnos a lo que dice la palabra. No podemos estar ligados o animados a decir el Señor dice y nosotros nomás le damos ahí nuestro pensamiento. Cierto, Dios puede inspirar ciertas cosas siempre y cuando estén fundamentadas en la Escritura. Pero lo cierto es que el Señor levantaba profetas. Estos profetas con la autoridad del Señor predicaban y decían, vuélvanse al Señor. Vuelvanse al Señor porque viene un juicio si es que no se arrepienten. Vengan, dense la vuelta. El camino del pecado hacia la muerte era hacia una dirección. Y el profeta ahí desde atrás llamaba, vuélvanse al Señor, vengan porque si no viene un juicio. Y ahí muchos de ellos le daban la vuelta, escuchaban la voz profética y empezaban a caminar hacia el verdadero camino que pertenecían. La gloria del Señor. Vivir para el Señor. Confiar en esa promesa del Mesías que habría de venir. Y otros seguían endurecidos, caminando hacia sus propios deleites, sus propias pasiones, sin tener en cuenta y endureciendo cada vez más el corazón porque no escuchaban esa voz profética. Porque no escuchaban esa voz profética. Y si escuchaban, hacían caso omiso. O como suele ocurrir hoy en día, entraba por acá, salía por acá. Ni caso. ¿Y qué pasaba? Después de tantas advertencias, tantos mensajes de esperanza, muchas veces venía el juicio del Señor. Con desastres, con circunstancias, con guerras, con exilios. Y ahí recién mucho del pueblo se arrepentía y se daba vuelta y empezaba a caminar en dirección a Dios con su vida. Hasta que eran bendecidos y todo estaba bien y tenían paz. Y otra vez venía el tiempo de rebeldía y se daban la vuelta y se direccionaban otra vez hacia la muerte y a la perdición. Y se levantaban otros profetas. Y seguían predicando. Y así el ciclo podemos ver en líneas generales por todo el Antiguo Testamento hasta que Dios dijo un día basta de 400 años de silencio. Claro, venía el cumplimiento más grande de todos. Pero fue un tiempo desesperante. Yo trato de pensar o trato de imaginarme el mundo de hoy sin iglesia, sin pastores, sin padrinos que apadrinen a niños que puedan estudiar, sin la iglesia que haga la obra que hace. Por más que muchos critican todo lo que quieran, la iglesia bendice y bendice mucho. La historia de la humanidad está marcada en bendición por personas, por comunidades que decidieron creer al Señor Jesucristo. Nuestro mundo sería una anarquía total, un desastre total sin la iglesia, sin las voces proféticas de la palabra que prediquen hoy en día a tiempo y a destiempo. Trata de hacerte la imagen si aún con todo lo creyente que somos y la iglesia que existe, las predicaciones que escuchamos y que aprendemos y todo lo empapado que tratamos de estar vos y yo con la palabra. Tenemos tantas luchas y tantas dificultades. ¿Cuánto más aquello que ni siquiera quieren saber nada o no tienen ningún ativo de contexto en la palabra de Dios? No tiene ningún tipo de conexión espiritual con el Señor. ¿Cuánto más sería si hoy en día no hubiese voz del Señor para la gente, para la humanidad? Sería terrible. Así que no es para menos este periodo intertestamentario, periodo de silencio. Al final del Antiguo Testamento vemos a un pueblo de Israel intentando construir la sociedad después del regreso del exilio. Si vamos al Nuevo Testamento encontramos un escenario muy diferente. Los judíos están bajo el gobierno de los romanos, diferentes sectas han surgido dentro de la comunidad judía y las sinagogas son un lugar de reunión para fines religiosos. En realidad lo que sucede es que para nosotros los libros de Malaquías y Mateo están separados por una vuelta de páginas y como dijimos al principio y con frecuencia olvidamos lo mucho que son 400 años y todo lo que ocurrió en esa brecha de tiempo. Antes de continuar quiero decirle que esto forma parte de una serie de devocionales que estoy haciendo, que estoy leyendo, estoy meditando en esta temporada, conocida como la temporada de Adviento en preparación para la celebración de Navidad. El Adviento es la preparación en los cuatro domingos antes de la celebración de la fiesta de Navidad la iglesia históricamente se preparaba con mensajes especiales, con estudios especiales, con oraciones, con énfasis a estar unidos, reunidos en familia, orando y buscando del Señor, conociendo más a Dios en la palabra para alegrarnos y gozarnos más lo que verdaderamente significa la Navidad. Así que esto forma parte de eso. Entonces, en realidad lo que sucede es que para nosotros el libro de Malaquías y Mateo están así a una vuelta de página y con frecuencia olvidamos lo mucho que son 400 años y todo lo que ocurrió en esa brecha de tiempo. El tiempo entre estos dos testamentos se suele denominar como periodo de silencio o años de silencio. Estos términos se utilizan porque no hubo mensajeros especiales de Dios que proclamaran ser profetas ni tampoco se escribieron libros bíblicos. O sea, libros inspirados por Dios porque de que hubo escritura hubo escritura por ese tiempo. Por lo tanto, se podría decir que Dios estuvo en silencio por más de 400 años y no habló por medio de portavoces ni hubo revelaciones específicas que se registraran como escritura inspirada. Tal y cual como dice 2 Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil y ustedes ya saben lo que dice el versículo ahí a continuación. Útil para redarguir, para convencer, para corregir y para hacer que nosotros seamos enteramente preparados. Sin embargo, desde el punto de vista histórico podemos afirmar que los años transcurridos entre los dos testamentos no se caracterizaron por un silencio en la humanidad. Si consideramos las guerras, escuchen históricamente, las guerras tal vez no exista otro intervalo de tiempo que se compare con lo que sucedió entre los años 400 antes de Cristo y el año 0. Porque vienen retrocesos pues 400, 399 y así hasta el año 0. El año 0 es considerado el año en el cual nació nuestro Señor Jesucristo. Alguna lista de las guerras 410 al 340 Segunda Guerra Siciliana 400 al 387 Guerra Espartano-Persa 395 al 386 Guerra de Corinto 382 al 379 Guerra Olinto-Espartana 379 al 371 Guerra Tebana-Espartana 370 al 350 Revuelta de los Sátrapas 355 al 346 Tercera Guerra Sagrada 340 al 338 Guerra Latina 327 al 304 Segunda Guerra Samnita 322 al 320 Primera Guerra de los Diáconos 319 al 316 Segunda Guerra de los Diáconos 315 al 311 Tercera Guerra de los Diáconos 315 al 307 Tercera Guerra Siciliana 307 al 301 Cuarta Guerra de los Diáconos 306 al 303 Invasión de India de Seleuco I Nicator En esta lista únicamente se mencionan las guerras que ocurrieron durante el siglo IV a.C. Pero no es ni siquiera una lista exhaustiva Solo se incluyen algunas de las más importantes Guerras Peleas Luchas por todos lados Las batallas por el poder a lo largo de todo el periodo intertestamentario Un término sofisticado para hablar de periodo intertestamentario Un término un poco sofisticado para hablar de la división que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Acabaron con muchos de los imperios más importantes del mundo Griego Egipcio Cartaginés Seleucida Macedonio y Persa Ustedes dirán ¿De qué es lo que me está hablando el pastor? ¿Con qué se come esto? ¿Qué voy a hacer con tanta información? No se preocupen No cabe duda que en esta era la humanidad se caracterizó por un anhelo profundo por alcanzar el poder la fama y la comodidad ¿Te parece conocida la historia de la actualidad? Otro ámbito en que la sociedad demostró su fuerza y poder fue en el ámbito intelectual en aquel tiempo estamos hablando del periodo intertestamentario cosas que ocurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Sócrates Epicuro Platón Zenón que fue el fundador del estoicismo Aristóteles vivieron durante esta época y evidentemente tuvieron un gran impacto para su tiempo y para su contexto en el desarrollo de los diferentes campos de la filosofía y por esas casualidades alguien por aquí es profesor de geometría o conoce geometría eso se debe agradecerle a un tal Euclides él vivió en el año 300 antes de Cristo y fue el fundador de esa rama de la matemática Arquímedes fue otra de las mentes brillantes que debemos destacar durante el periodo intertestamentario y a este matemático se le conoce por ser el primero en calcular el valor de pi ¿se acuerdan? de 3,14 todo lo que más de uno acá aburrecía en su juventud a pesar de que el mundo iba tras más inteligencia más fama y más poder aún había conflictos y falta de paz me parece conocida la historia los judíos se habían desviado de sus prácticas religiosas al no haber voz de Dios por más que intentaban en su humanidad en sus fuerzas no podían la vida espiritual o lo espiritual es muy difícil intentar vivir o vivir en la carne hasta un punto vas a poder pero no vas a resistir tarde o temprano vas a claudicar o vas a retroceder o vas a ceder a tus impulsos humanos a los impulsos de tu carne si tratas de vivir la vida cristiana en tus fuerzas en la carne es imposible es imposible por eso todo el tiempo estamos exhortando y alentando a la gente a que busquen ese nuevo nacimiento espiritual en nuestras propias fuerzas por nuestros propios métodos por nuestras propias estrategias es imposible olvídate hasta un punto vas a poder necesitamos experimentar ese nuevo nacimiento y luego entrar en ese proceso de santificación progresivamente buscar la madurez espiritual día a día y vos decís pastor pero mis circunstancias son muy difíciles mi historia es muy compleja yo no es que así así no me voy a poder salir adelante yo quiero decirte que vas a poder yo quiero decirte que no solamente vas a poder tenés que entender que no sos vos el que haces la obra es el señor el que hace la obra nosotros necesitamos solamente estar enfocados en entender creer que la salvación es verdaderamente un regalo entregarnos de corazón sincero a el buscar ese nuevo nacimiento y luego trabajar con temor y temblor en nuestra santidad nuestro crecimiento espiritual con oraciones conociendo al Dios vivo por medio de su palabra para que de esa manera cuando vengan las circunstancias los embates las tentaciones los problemas nosotros estemos fuertes estemos fortalecidos para decir no al pecado y para decir sí al señor amén hermanos estos judíos estaban cansados voy a ir terminando ya no se preocupen aquellos que necesitan ya el salón estaban cansados de la rotación de los imperios que los conquistaron las naciones estaban en guerra el establecimiento de una lengua el griego común griego koinés se le decía fue una de las lenguas también que Jesús habló cuando predicaba y enseñaba y la construcción de una red de carreteras conectaron al mundo como nunca antes finalmente había llegado el momento para que Dios rompiera el silencio en la humanidad y apareciera una vez más en la escena es como esa escena teatral si alguna vez participaste de uno de ellos ahí justo está el profe Nelson ya estamos terminando profe tranquilo no me eches es como si fuera que está en una obra teatral y vienen las escenas regulares del teatro y espectacular se desenvuelve todas las escenas pero después viene un momento donde se cierra el telón y todo el salón queda a oscuras y por unos minutos invade una incertidumbre a todo el público porque no sabemos lo que viene y no sabemos lo que va a pasar todo está oscura el telón está cerrado hasta que en un momento prorrumpe un ruido se abre el telón se prenden las luces y empieza la escena final el Señor Jesús viene a la tierra Dios se hace hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo una escena gloriosa que no es el final es parte porque la segunda avenida todavía está por verse y nosotros esperamos con expectativa esa segunda avenida el punto es que se rompe el silencio y era el momento perfecto para el nacimiento milagroso de un bebé el primer relato del nacimiento de un bebé en el Nuevo Testamento no es el de Jesús sino el de su primo Juan el Bautista sus padres como habíamos dicho Zacarías y Elizabeth el nombre de Zacarías significa Dios recuerda el nombre de Elizabeth significa Dios de pacto el nombre de Juan significa Dios es favorable que manera interesante de romper el silencio del antiguo testamento Dios recuerda que Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas y actúa a nuestro favor Juan el Bautista fue el último profeta antes de Cristo y su propósito fue anunciar que Dios iba a hacer algo totalmente único por medio de su primo Jesucristo y yo quiero alentarte a entender que vos y yo somos parte hoy en día de tener esa misión como Juan el Bautista para esta temporada en la que vivimos porque nosotros necesitamos anunciar que Cristo vino una vez Dios se hizo hombre pero que va a volver por segunda vez a buscar a su iglesia amén hermanos quiero invitarles a ponerse en pie mientras leo esto último un fragmento que dice con respecto a los planes de Dios que irrumpen en silencio y el llamado de Abraham en el capítulo 12 de Génesis las civilizaciones más grandiosas no pueden resolver los problemas más profundos del ser humano la misión de Dios de bendecir a las naciones tiene que darse con un inicio nuevo y radical ahí encontramos un poco lo que la palabra habla en relación al nuevo nacimiento requiere un quiebre un giro drástico en el estado de las cosas no simplemente un avance evolutivo de la historia existente en la actualidad puede parecer que Dios está en silencio esto hace que muchas personas se pregunten si realmente Dios está obrando en este mundo una vez más estamos envueltos en la búsqueda del poder el conocimiento y el dinero esta búsqueda a su vez lleva enfrentamientos guerras y ante esta situación Dios declara y con esto termino en Jeremías 9 23 24 no se gloríe el sabio en su sabiduría ni se gloríe el poderoso de su poder ni el rico se gloríe de su riqueza pero si alguien se gloría gloríese de esto de que me entiende y me conoce pues yo soy el Señor que hago misericordia derecho y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco declara el Señor conoce a este Dios que vino a la tierra como ser humano pues bien oremos Padre te damos gracias por este tiempo y por esta oportunidad donde sencillamente nos estamos cada vez más llenando del conocimiento de Cristo el conocimiento de ti para alegrarnos más y de una manera más profunda en quien tú eres y lo que tú has hecho a favor de nosotros y para la gloria de Dios yo te pido Espíritu Santo por nuestros corazones y nuestras motivaciones que hay un entendimiento y un gozo profundos que nos sostengan con la bendita esperanza de vida eterna con la bendita esperanza de la buena noticia de salvación y perdón de nuestros pecados Señor te amamos y nos entregamos a ti de corazón sincero queremos conocerte más y amarte aún mucho más en el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos te bendecimos y te adoramos amén y amén gloria a Dios un aplauso al Señor amén